Hola, sombrero. ¿Quieres lo de siempre? ¿No está nada mal? ¿De la calidad? ¿Está de casa en este campo? ¿No está nada mal? ¿Encontraré algún uso para esos objetos repetidos? ¿Procesando piezas sobrantes? ¿Les encontraré alguna utilidad? ¿No está nada mal? ¿No está nada mal? ¿No está nada mal? ¿No está nada mal? ¿Es excelente? ¿Está bien? ¿Cuántos noticias? El equipo de primera categoría ¿Cuántos que decidió? El doctor te cuide bien de eso Gracias por ver el video.